Rico, Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora, Teresa me lo endereza, Acoba me lo joroba ¿Te gustó esa? Pa' que sufran, escúchala, hemos generado una ola de rumores Rico, que han servido para hacernos sentir sin estar presentes Camelón, Camelón Yo tengo muñeca en mi casa, que le gusta la muchacha Yo tengo un muñeco en mi casa, que le gusta a las muchachas Cuando lo saco a la calle, observa lo que le pasa Cuando lo saco a la calle, observa lo que le pasa Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora Teresa me lo endereza, Jacoba me lo roba Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora Teresa me lo endereza, Jacoba me lo roba Yo tengo un muñeco en mi casa, que le gusta a las muchachas Cuando lo saco a la calle, observa lo que le pasa Cuando lo saco a la calle, observa lo que le pasa Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora Teresa me lo endereza, Jacoba me lo roba Alicia me lo acaricia, Aurora me lo enamora Teresa me lo endereza, Jacoba me lo roba Ay, qué muñeco, qué muñequito Sale a la calle, brinca solito Ay, qué muñeco, qué muñequito Sale a la calle, brinca solito DJ Jorge Alexander, el más creativo e imponente Sinónimo del mejor espectáculo Para que le den duro a la lengua Para que le den duro a la lengua DJ Jorge Alexander ¿Qué? ¿Qué pasa de quién? A mí ya levanta el lado Ahí está, te alimentan el baño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 su pareja baile, hasta que dure la fiesta, celebre el cumpleaños, casamiento o despedida, con este ritmo tan grato, llamado rapacanilla, este son es de maravilla, que el que lo escucha sentado, ahí mismo deja la silla, y usted lo verá bailando. La gente goza una ola, bailando rapacanilla, y suda la gota gorda, peneando la rabadilla, la gente goza una ola, bailando rapacanilla, y suda la gota gorda, peneando la rabadilla, Yo regresé de mi trabajo, estabas abrazada con otro hombre, yo te pregunté, no me dijiste nada, estabas asustada, porque te iba a joder, yo regresé de mi trabajo, estabas abrazada con otro hombre, yo te pregunté, no me dijiste nada, estabas asustada, porque te iba a joder, Tú me estás engañando, seguro que sí, 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 Actualizamos tus sentidos musicales, Camelón, la energía musical. 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 ¿Quién es ese tipo? Tú me contestaste, Emilio Francisco Yo regresé de mi trabajo, estabas abrazada con otro hombre Yo te pregunté ¿Quién es ese tipo? Tú me contestaste, Emilio Francisco Tú me estás engañando, seguro que sí 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 ¡Rico! ¡Vacílate! ¡Rico! ¡Ajá! No llores Ok, ¿esto va a pasar a quién? Escuchen bien Alínea delante claro Los cejaístas te alimentan y ven Pa' que sufran competencia Quiero esa mamahita, quiero esa mamahita Camelón La más clonada Pero jamás igualada DJ Jorge Alexander Un concepto Que entusiasma Y te vuelve a dar de cariño Sin un amor en mi vida Desamparado como un niño Yo quiero una mamahita Que me cobrille en su brazo Y me regrese a la vista Déjeme sentir amada Si quiero una mamahita Y te vuelve a dar de cariño Sin un amor en mi vida Desamparado como un niño Yo quiero una mamahita Que me cobrille en su brazo Y me regrese la vista Déjeme sentir amada Si quiero una mamahita Y que la gente no siga Llamándome por panito Por eso quiero una mamahita Para no seguir solito Y que la gente no siga Llamándome por panito Por eso quiero una mamahita Para no seguir solito Camelón Revolution 2.0 Con más energía que nunca Y decibeles descomunales Inalcanzables para muchos Con más energía que nunca Con más energía que nunca Con más energía que nunca Así es como la deseo Hermosa y cara muy linda Y que me de lo que quiero Cada vez que se lo pida Que no me llegue tu beso Y me ame toda la vida Que haga todo con el mero Así quiero esa mamahita Aquí estamos los que somos Somos los que estamos Camelón En tu casita la mía En tu casita la mía Mucho lo que hay que andar En tu casita la mía Mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va Pero por una cosita cualquiera va Cualquiera va de madrugada De madrugada Cualquiera va Cualquiera va de madrugada De madrugada Cualquiera va DJ Jorge Alexander El espectáculo de Latinoamérica El espectáculo de Latinoamérica El espectáculo de Latinoamérica Cualquiera va de madrugada Cualquiera va de madrugada Cualquiera va de madrugada De madrugada Cualquiera va 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 de madrugada ¡Gracias! ¡Gracias! La energía musical está de vuelta Y Johnny Vianes te la presenta Camelot Indetenible Un hombre llegó a la casa Pero yo no lo conozco Un hombre llegó a la casa Pero yo no lo conozco Tiene calzoncillo largo Tiene pantalones cortos Tiene calzoncillo largo Tiene pantalones cortos Si ese hombre volvió a la casa Yo lo voy a maltratar Si ese hombre volvió a la casa Yo lo voy a maltratar El hombre volvió a la casa Y ahora mamá está preñado El hombre volvió a la casa Y ahora mamá está preñado No lo conozco No lo conozco No lo conozco, no lo conozco Calzoncillo largo, pantalones cortos Calzoncillo largo, pantalones cortos No lo conozco, no lo conozco No lo conozco, no lo conozco Y esto es Aliméntame, pa Producciones Melena, CD Music Calidad y profesionalismo Caenia Sound, la super tienda de la música Calidad y profesionalismo Si ese hombre volvió a la casa Yo quizás lo mataría Si ese hombre volvió a la casa Yo quizás lo mataría El hombre volvió a la casa Y ahora mamá está parilla El hombre volvió a la casa Y ahora mamá está parilla No puedo matar al hombre Porque cometió un delito No puedo matar al hombre Porque cometió un delito No puedo matar al hombre Porque me dio el manito No puedo matar al hombre No lo conozco 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 Este diciembre yo voy a parrandear Con mi compadre lo tengo decidido El 24 justo con 25 Parrandearemos con todos mis amigos Parrandearemos con todos mis amigos Parrandearemos con todos mis amigos Este diciembre yo voy a parrandear Con mi compadre lo tengo decidido Este diciembre yo voy a parrandear Con mi compadre lo tengo decidido El 24 justo con 25 Parrandearemos con todos mis amigos El 24 justo con 25 Parrandearemos con todos mis amigos Llego diciembre Me parrandero Llego diciembre Me parrandero Para pasarlo con mis compañeros Llego diciembre Me dé alegría Llego diciembre Me dé alegría Para pasarlo con toda la familia Para pasarlo con toda la familia Y le tosó A G. Gregorio Jr. Diómelo Musicalmente Año Blue Subtitule Cmo M Y esto es la abrupación del momento Alimentame Vamos El 31 yo sigo la parranda Con mi familia y con mucha alegría El 31 yo sigo la parranda Con mi familia y con mucha alegría Y el primero de leer en años nuevos Hoy seguiremos tomando una frita Y el primero de leer en años nuevos Hoy seguiremos tomando una frita Llegó diciembre, me parrandero Llegó diciembre, me parrandero Para pasarla con mi compañero Llegó diciembre, me di alegría Llegó diciembre, me di alegría Para pasarla con toda la familia Para pasarla con toda la familia Llegó diciembre, me di alegría Llegó diciembre, me di alegría The Energy Music DJ Jorge Alexander Qué cara estoy pagando El haber traicionado El amor que me daba por una locura Qué estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regrese conmigo, que no te he olvidado Que te extraña mi mano, que muera de gana Por verte a besar Y en la noche despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo en pensar que otro hombre Te estarás entregando tu beso, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Alimenta, mamá Alimenta, mamá El haber traicionado El haber traicionado El amor que me daba por una locura Qué estúpido Qué estúpido fui Qué estúpido fui Ella fue una aventura Tan solo un pasatiempo Con arrepentimiento sincero Hoy vengo a pedirte perdón De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regrese conmigo, que no te he olvidado Que extraña mi mano, que muera de gana Por verte a besar Y en la noche despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo en pensar que otro hombre Te estarás entregando tu beso, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido De rodillas te pido, te ruego, te digo Que regrese conmigo, que no te he olvidado Que extraña mi mano, que muera de gana Por verte a besar Y en la noche despierto gritando tu nombre Y me lleno de miedo en pensar que otro hombre Te estarás entregando tu beso, tu cuerpo No quiero ni pensar De rodillas te pido Yo me lo